Entonces, son como que podemos rellenar varias cosas. Si vamos a poner, adaptando una gemita, también nos fijemos, eso es métrica, si yo mido y tengo que fijar mi gata, me coinciden de esa manera. Si no me coinciden, si me quedo por ejemplo al final una acá y la otra ahí, la corro un poquitito, voy corriendo a la pelota, necesito que me quede, sí, a la vez menos. Porque esos detalles son los que más se notan, igual que los bretenes, le pongo notar. Son detalles que se notan, entonces, midamos, 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 veamos antes de bordar siempre, para que cuando lo bordamos quede perfecto. Podemos llegar, entre hacerlo bien y hacerlo más o menos, elijamos tomando 5 minutitos más y medio de nuevo, porque eso nos va a dar una determinación más exquisita, más precisa, más perfecta. Y nada.